Hola amigos, soy Enrique Felipe Moreno Moreno y aquí venimos con otro video de Sony Drobo Blast. Voy a iniciar el Star Game, pero con cual botón? No me sirve. Voy a elegir el nivel 2 completado por su móvil, pero con dos esmeraldas. Mejor, mejor con dos esmeraldas. Ya se como completar el estilo. Mejor vamos por acá. Es el camino más fácil. Se le encantaron el color y eso. Mejor me la puedo acá y luego acá. Yo con 16. ¿Qué tal si bajamos un poquito y ya? ¡Listo! ¡Ya está! Eso es lo que deben hacer para que cuando caigan en el agua no se ahoguen. Porque hay como un escudo de agua arriba. Así que no les perdí seis. Ay, pero ¿por qué? Pero les olvidé decir que este animalito aparece en este nivel. Y eso también. Es que esos son los únicos. Y no son dos solamente. Y pero solamente los únicos. También hay más, pero eso lo probaremos en el siguiente. No. 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 no me deja ganar tiempo y para ir rapidísimo estos animalitos creo que no me gustan así que yo me voy a la zona no segura a través de los anillos creo que no me va a ver mentira que si me va a ver en el poco tiempo esta es la manera más fácil de salir del agua burbujas, 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 burbujas espero que salga una y ya me la tomo que no pude hacer una spin dice entonces creo que voy a ir por el otro lado ya, ya se porque esta todo lleno de agua porque esta en el nivel de agua no es un poquito por aquí es la salida, no juro pero con agua nadie debería saber de este lugar por eso es que le vamos a subir a youtube para que otros nos vean y ya bueno, sigamos grabando por favor, una burbujita más una burbuja, una burbuja, una burbuja al fin al fin ay, donde está el sujeto, pues, tienen que ir yo creo que tengo que ir hacia esa roca, pero no me importa voy a ir escalando así pueden ver como pueden ver es una burbuja a la burbuja, que es una burbuja con pura agua y mirar lo que pasa cada vez que cojo unas estrellitas faloperas, pero que ¿no es que tei? no quería volar ¡Ay! ¡Miren! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Se venía a comer chanipanía! Pero ya esta vez se me va haciendo lo difícil ¡Guau! Llegué muy rapidísimo con eso con eso que hice y esto ya soy ya soy un fangame ¡Ah! ¡Ah! Menos más que no tenía agua que sí que no estoy completando a la hora de dormir y a la hora de soñar ¡Sueños para lograr! Mejor me voy a la meta rápido que los animales que las trampas que hay aquí ya me están fastidiando Bueno, díganme como les pareció ¡Chao!